hola amigos como están espero que estén muy muy bien vamos a preparar unas deliciosas gelatinas con temática de cerveza empezamos preparando primero los cubitos de hielo para ello vamos a hidratar la grenetina necesitamos 200 mililitros de agua potable agregamos dos sobres de grenetina que también se le conoce como gelatina sin sabor o también como colapis en mi caso cada sobre es de 20 gramos es importante que usemos un recipiente que aguante calor ya que después lo vamos a llevar a baño maría o si tienes microondas entonces tiene que ser con recipiente apto para microondas mezclamos hasta que se integre con el agua y lo dejamos reposando mientras tanto en un recipiente lo suficientemente grande agregamos un litro de agua potable añadimos 100 gramos de azúcar blanca y mezclamos muy muy bien hasta que se disuelva la azúcar igualmente la azúcar azúcar es opcional si no la quieres usar no la uses pero para que los cubitos de hielo no estén desabridos por eso le estamos agregando azúcar y si le quieres dar un toque más de sabor le puedes agregar también una cucharada de vainilla de la que es transparente para que no coloree los cubitos de hielo y se mantengan transparentes también la cantidad de azúcar es a gusto si no quieres que quede un poco más dulce entonces agrégale un poco más de azúcar todo es cuestión de tu preferencia y volvemos con la grenetina como pueden ver ya está hidratada ahora la llevamos a derretir a baño maría o si tienes microondas también la puedes derretir en el microondas una vez derretida la mezclamos con el agua y ahora se lo echamos a nuestros recipientes para llevarlos al refrigerador en mi caso yo lo lleno hasta la mitad del recipiente aquí depende de qué tamaño quieres tus cubitos de hielo si lo quieres más grande llénalo un poco más o si lo quieres más pequeño entonces agrégale un poco menos te comento esto porque va a depender mucho del tamaño de los vasos que vas a usar por supuesto si usas vasos pequeños entonces no te va a servir los cubitos grandes y los llevamos al refrigerador mínimo dos horas hasta que cuajen mientras tanto vamos a preparar nuestra gelatina para ello necesitamos un litro de agua hervida que aún está caliente agregamos un sobre de gelatina de piña o también puedes usar gelatina de naranja en mi caso mi sobre es de 130 gramos mezclamos ahora agregamos un litro de agua hervida que esté a temperatura ambiente y mezclamos muy muy bien igual la cantidad de agua no es exacta porque hay sobre de gelatina que rinde menos agua y también hay sobre que hay que agregarle más agua en mi caso como mi sobre rinde para dos litros por eso estoy usando dos litros en total de agua siempre puedes revisar la cantidad de agua que rinde tu gelatina en la parte donde salen las instrucciones de preparación una vez que se haya disuelto los granitos de gelatina ya podemos echárselo a los vasos en mi caso voy a usar estos vasos de 6 onzas lo ideal es que usemos vasos transparentes para que se pueda ver la gelatina y llenamos un poquitito más de la mitad del vaso porque hay que dejar espacio para los cubitos de hielo y la espuma que le vamos a agregar después y si tiene de estos vasos tipo cervecero sería mucho más acorde a la temática también están los que son totalmente transparente pero si no consigues ninguno de estos no te preocupes igualmente con los vasos transparentes se van a ver súper bonitos ahora es importante que dejemos por lo menos dos tazas de la gelatina que preparamos para hacer la espuma esta parte la vamos a dejar reposando a temperatura ambiente porque no queremos que esté firme todavía y los vasos de gelatina si lo vamos a llevar al refrigerador mínimo dos horas para que se cuajen y estén bien firme después de dos horas vamos a sacar primero los recipientes que preparamos con la grenetina para hacer los cubitos cortamos haciéndole líneas horizontales y verticales y los sacamos con una espátula y los reservamos en el refrigerador para que se mantenga firme ahora vamos a preparar la espuma la gelatina que habíamos reservado a temperatura ambiente se la echamos a la licuadora y licuamos hasta que se haga espuma este paso es súper rápido en menos de 10 segundos ya se hace espuma y rápidamente se lo echamos a los vasitos de gelatina aquí tenemos varias opciones de decoración la primera es agregar al vaso bastante cubitos de hielo y poquita espuma y la tercera opción es simplemente no agregarle cubitos de hielo y agregarle bastante espuma que llegue hasta casi desbordarse y rápidamente lo llevamos al refrigerador para que la espuma esté bien firme porque si lo dejamos un rato a temperatura ambiente la espuma se va a bajar así que necesitamos llevarlos al refrigerador lo más rápido posible y ya sólo falta dejarlos mínimo una hora en el refrigerador para que estén bien firme y listo amigos así de fácil es como podemos preparar unas gelatinas con temática de cerveza podemos ofrecerlas como gel a cervezas que son súper ideales para vender para mesa de postres y también está acorde a la fecha que se acerca que es el día del padre esta sería una muy buena opción si quieres hacerle un pequeño detalle a tu papá y por último si haces esta receta coméntame aquí abajo como te quedaron y que otra receta quiere que preparemos para el próximo vídeo mandame fotos de tus resultados a mis redes sociales tanto instagram como facebook dale like si te gustó suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificación para que no te pierdas más vídeos como este yo soy marga y nos vemos en el próximo vídeo chao y i y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.